A la parte nueva, boludo. No se maten a uno, por favor, esperen con tiempo. Confía. ¡Ay, Dino! ¡A la parte! ¡A la parte! ¡Yo me cago, Dino! ¡Yo me cago, Dino! ¡A la parte! ¡Sí! ¡Arrugó Dino, eh! Pero si ahora tengo la opción. ¡Y lo de Mati! ¡No! 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 ¡El palo que tiene que pegarme al lado mío! ¡Ay, Mati, lo pisa en la tierra! ¡Ay, esto es como... ¡Misiles! No puedo correr en la escana. ¡Esto fue la representación de la estapa enlargando! No se, se fueron de afuera los tres grandes míos y yo pasé como que un tío de RT. ¡Mirá como se cruzó! ¡Eh, si quiere! ¡No! ¡No renieguen, boludo, que es una fan! ¿Qué no renieguen? ¡Lato! ¡Jajaja! ¡Ay, boludo! ¡Estoy a punto de perderlo ahí! ¡Ay, qué finito! ¡Que te eché suga! ¡Está buena, está buena! ¡Vamos! ¡La fancha se iba de atrás! Me puso el concepto y tuve que bloquear, boludo. Hice lo mismo, boludo. Che, el auto está re dócil, boludo. Está muy dócil, se ve costado, boludo. En ese caso dócil no es. ¡Claro! Es todo loco. Che, en... Sí, 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 en esa. Un segundo hay cuatro autos. ¡Ay, el frío! ¡Ay, no! ¡Los van a los dos por el medio! ¡Los van a los dos por el medio! ¡Los van al reloj, pues! ¡Jajaja! Mati mirá para atrás. Uy, boludo! No te... ¡Ay, no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uno, boludo! No, boludo, boludo, boludo. ¡Uy, ay, ay, ay! Las fotos van a estar picantes después, ¿no? ¡Vamos para adelante, Emma! Che, con el Williams, esto va a ser una masacre. No, yo creo que no famos Pai William Una, 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 otra La última famos, boludo, que seas cagón La última, Pai William, bueno O sea, para eso es la famos, boludo Para probar cosas que nunca vamos a probar digitalmente Pero hoy decíamos William versus Shuba, Trophy, ATR Oh, who would win Andres and Boyle And Aless and Dixie And Serf to the Sonic League Ah, Leonzo, pasó un after Ahí viene ¿Qué pasó, Mati? Ahí en la chicana desaparece De 11 Ah, que vino, que vino Claro, eh Está auto Ay, no por mí, F3 F3 Muy bien, F3 está muerto Estoy tratando de correr Me cortaron la biela de aquí a acá Muchas gracias Reírme, lo tuyo Uy, hay palo, allá adelante ¡Cupo chapa! Es mi bloqueado ¿Por qué no tengo que hablar con esto ya mismo? No veo por qué no Tipo, las tablas están tremendas, boludo F3, te perdiste el power slide ¿O lo viste de costado? Mucha adrenalina este auto Lo viene en la gama En el terror Había un ángulo medio extraño Dino Mirá, hacemos Campeonato del punto de competición Campeonato del punto de la tri Campeonato de algún atraco Uy, no, no, no Una puta mierda, no No, no, no Un campeonato de drift, eh ¡Mam! Vos sabes que yo banco al drift pero la gente no quiere uno Yo ya me cansé de luchar por lo que me gusta Uy, la cosa ¡3, imales! ¡Rompiste el auto, suyo! No se jode, le podría pasar a vos Y por malo, por malo, mirá El nudo yo no tengo, como... Ah bueno, escucho un muerto por ahí del fondo Che, ¿consiguieron la placa para comprarme la peluca en mi cacho o todavía no? Peluca colorada, tío Si no, no acepto La colorada Ay, que mala ruida Cuando vean la peluca está acá, se insiste en la peluca contra la peluca colorada y la tenemos ahí con peluca acá Nooo Eso, ya que sumo un montón No, 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 no lo guardo, no lo veo Loco Lo que dice Manu, tomamos un asado en Tandil de la concha de la lora Tandil, no tomo el avión Y bueno, Argentina Se me voy a romper Bueno Diego Qué os pedo Más lejos, ¿no? Claro Claro Energía no es capital No, 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 hijo de puta Bien, me da en la red por ti El hecho de la culpa Claro No, 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 pero La concha de tu madre, cabrillo Bueno, esto va a ser más o menos con la nascar, aparte esto ya lo hicieron y se lo hice trompo, ¿es el oro de este juego? ¿Te le encanta la nascar? No, Gena salió volando, como fue trompo al dejeje, al dejejeje de la carrera Te rompí todo, boludo Si No, no, no puedo doblar, me besa para otro lado Por eso no se tiene que tocar con otra persona en el AC Por eso no se tiene que tocar con otra persona en el AC En el AC Ah, pero Lo que es Tiane casi levanta vuelo en la auto ¿Viste como le agarra una cana barba al volar a la auto? Uy, paro atrás Yo Perdón Lucas, pero voy a defender oposición No 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 Gracias.